Hola, bienvenido a FAQ Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre las mujeres que han servido al imperio del sol naciente como la cabeza del trono del crisantemo. Hace un par de años hicimos un video dedicado al papel de la mujer en la sociedad japonesa. Y en ese mismo hablamos un poco de cómo algunas mujeres tomaron el papel de emperatrices, y no como consortes, sino como gobernadoras. Hoy vamos a profundizar sobre este tema, y vamos a hablar sobre esas mujeres que gobernaron el país y enfrentaron los problemas y retos que significa ser una jefa de estado. Nuestra historia nos ubica a finales del siglo VI. Para los que ya tienen tiempo siguiéndonos, saben que este periodo significa un enorme intercambio cultural entre China y Japón, el cual influyó más que nada en las clases altas. En ese entonces, las leyes imperiales ya contemplaban que, a pesar de que los 30 emperadores anteriores habían sido todos varones, cabía la posibilidad de que una mujer fuera gobernante. Poniendo unas condiciones que aquí en México llamaríamos norteñas. Se determinaba que una mujer podría ser gobernante si se encontraba casada con algún miembro de la familia imperial. O sea, su propia familia. Y bueno, veamos cómo funcionó esto. El primer caso de una mujer gobernante de Japón se dio en el año 593. Por practicidad, voy a llamar a este personaje como Suiko. Ya que su nombre en vida fue... Esto. Con el título honorario de... Esto otro. Dos cosas que me siento incapaz de decir correctamente. Suiko fue hija del emperador Kinme. Y su hermano mayor también fue emperador bajo el nombre de Yome. Ella fue llamada a contraer nupcias con su medio hermano, el emperador Vidatsu. Cuando la primera esposa de este falleció. Y de la unión de ellos dos, tuvieron cinco hijos. Vidatsu llegó al trono tras la abdicación de Yome a su favor. Y este último tuvo que retomar el trono tras el fallecimiento de Vidatsu. Para morir dos años después de viejo. Dejando un vacío de poder en el país. Esto dejó a dos clanes de las clases altas japonesas peleando por el poder. Colocando emperadores cercanos a sus familias y asesinándolos. Hasta que se llegó a una resolución. Que Suiko fuera la emperatriz gobernante. Ya que ella era la madre de cinco herederos al trono. Y era lo más lógico. Ella gobernó hasta el 628 cuando falleció. Y durante su gobierno se dieron cambios que se resienten hasta el día de hoy. Se aceptó el budismo como una religión. Se definieron cuáles son los tesoros de la corona japonesa. Y se instauró el sistema de unidades tradicionales japonesas. No pasaría mucho tiempo para que volviéramos a ver a otra mujer gobernante. Tras la muerte de Suiko. Esta le heredaría el trono a su sobrino Yome. El cual tal vez recuerdan por nuestro video sobre los Kamon. En el año 620 contrae matrimonio con su prima en tercer grado. Que se llamaba esto. Yome fallece en el 642. Y se le ofrece la corona a su esposa. Bajo el nombre de Emperatriz Kogyoku. Su administración fue bastante corta. Ya que hubo un tenso ambiente político entre los clanes reinantes. Y después del asesinato de uno de sus consejeros en plena corte imperial. Decide abdicar a favor del emperador Kotoku. Tres años después. Una década después fallece el emperador Kotoku. Debido a una enfermedad. Tal vez varicela. Es así que la emperatriz regresaría a gobernar. Pero ahora bajo el nombre de Saeme. Como emperatriz Saeme solamente gobernaría otros 6 años. Falleciendo a los 61 años de edad. Pero durante este tiempo. Ella apoyó una de las campañas militares más grandes del Japón antiguo. Atacando el reino de Corea. Y prácticamente devastando toda la península. Justo en el año que fallece Saeme. Nacería quien gobernaría Japón en el 707. Con el nombre de Emperatriz Gene. Aquí tengo que ser un tanto anticlimático. Porque tanto ella. Como su tía. Que ni siquiera está en el registro de gobernadores oficiales. Y su hija. La Emperatriz Gensho. Solamente fueron el rostro de un gobierno sombra. El cual estaba a la espera. De que creciera el niño de 6 años. Que había sido el heredero real de ese gobierno. Finalmente ese niño gobernaría el país en el año 724. Bajo el nombre de Emperador Shombo. 25 años después. Este fallecería. Y le daría el trono a su hija. Bajo el nombre de la Emperatriz Koken. Ella fue una mujer activa. Al momento de tomar decisiones de gobierno. Y a pesar de que fue obligada a abdicar en el 758. A favor del sobrino. Ella siguió gobernando de facto. Y en el año 764. Destronaría a su sobrino. Y recuperaría el poder. Bajo el nombre de Emperatriz Shotoku. Tendría otro reinado de 6 años. Hasta su fallecimiento. En el cual se concentró. En expandir el budismo por todo el país. De ahí tenemos que hacer un salto de 900 años. Al año de 1629. Este reinado. También fue poco relevante. Históricamente hablando. En ese año. Falleció el emperador Go Mizuno. Padre de la princesa Okiko. Y me da mucho gusto decir su nombre. Porque es la primera que tiene un nombre corto y fácil de pronunciar. Ella tomaría el gobierno. Bajo el nombre de Emperatriz Meisho. Y sería obligada a abdicar en el 1643. A favor de su hermano. No hay mucho que decir de este gobierno. Para los entendidos. Sabrán que ese es el periodo del Shogunato Tokugawa. Donde el emperador. Tal cual no tenía poder de decisión o gobierno. Por último. Tenemos que hablar de la Emperatriz Go Sakuramachi. Nombre que me gustó mucho. Porque sus kanjis significan. El camino de los cerezos. Este último caso. Se parece un poco a los últimos tres combinado. En el año de 1762. Fallece su padre. Y ella toma el trono. Porque su hermano heredero. Solo tenía 5 años de edad. Solamente gobernó 9 años. Y en eso se dedicó a consolidar. A las familias imperiales. En una sola. Por lo cual. Tras su fallecimiento en 1813. Se le concedió el título del kami protector de la familia imperial. Después de eso. No ha vuelto a haber una mujer gobernante. En la familia imperial. Ya que la ley imperial actual. Que se decretó en 1868. Contempla que solamente los hombres pueden ser emperadores. Algo que se ha puesto muy en discusión últimamente. Porque el emperador actual. Solamente tiene una hija. A nivel gobierno. Nunca ha habido una mujer primer ministro en Japón. Pero el año pasado. Tras la renuncia de Shinzo Abe. Estuvo muy sonado el nombre de Sanae Takaiichi. Ministra de Asuntos Internos. Algo así como el secretario de Gobernación aquí en México. Pero al final de cuentas. Ella no fue la elegida para ser primer ministro. Como pueden ver. En la historia de Japón. Las mujeres han representado al gobierno. Pero siempre bajo la sombra de los hombres. Por lo que seguimos en espera. De que en algún momento. Haya una mujer que represente por completo. Su país ante la nación. En la medida que se debe. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Te gustaron esos datos? ¿Tienes otros que aportar? Tú dinos. Si te gustó este video. Regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia. Y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente FAKTJAPAN. Yo soy Pablo. Y me encuentras en mis redes sociales. Que aparecen en pantalla. Y abajo en la descripción. Matane. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!